Martín Altamirano del restaurante La Tourneure Gastronomique Bien, bueno Martín, contanos que plato presentaste Y bueno, hicimos una entrada que fue una trilogía de un Bloody Mary con un brochete de vieiras encastrado en el palito de una laurel y con una brioche rellena con una mousse de langostino y una espuma de las cabezas de langostino todo eso condimentado con un aceite de café y flores de principal, un strudel de cordero con una salsa gastric que es una reducción de naranjas, vinagre y azúcar y vino blanco y unas persianas de papas, manzanas y aceite de trufas negras de Francia Bien, ¿quién eligió el menú? Lo diseñamos con mi ayudante con el subchef del restaurante y lo diseñamos en estos días porque nos enteramos en pocos días y lo diseñamos, quisimos hacer algo que un sabor es diferente Bien, pero respetando las bases, usando productos locales Únicamente pusimos un touch de trufas y algunas cositas Contanos, ¿cuántos años hace que estás con el tema de la cocina? y ahora 18 años hace que estoy en la cocina y bueno, es mi pasión Bien, ¿y el restaurante? El restaurante hace poquito, seis meses Bien, seis meses La respuesta del público, me imagino, ¿te gustó? Bien, 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 me gustó también el evento me gustó compartir más que concursar fue... yo lo tomé como un juego es más, me enojé conmigo mismo porque no... no era lo que yo quería hacer quería ser un poco más sofisticado pero no... no era lo que yo quería... no llegué la verdad, no llegué a hacerlo porque te habían avisado ahí sobre... No, no llegué a hacerlo con el tiempo Ah, con el tiempo Soy muy paciente para hacer mis platos me gusta acariciarlos mucho Bien, el buen cocinero es paciente Sí Lo disfruta despacito Pero la disfruté mucho y me encantó estar con los cocineros de aquí con Martín Parucia el cocinero del museo también Nicolás compartir también con Miriam que acá me está acá saludando que a pesar de que... bueno, es compartir el premio... no hay ningún premio es... es... todos ellos también Martín, muchas gracias Bueno, gracias